Pues yo creo que es un estuche que me regalaron los reyes y le tenía mucho cariño y lo tenía súper pintado y era de osito, era rojo, con un tacto así que me gustaba. Pues siempre iba a la playa con mis padres y me solía ir a Valencia, así que la tengo mucho cariño. Pues no sé, supongo que jugaba el pilla-pilla, la pelota, siempre estaba por ahí, porque no era muy cariño.